Bueno a todos, bienvenidos al ROAD2 No paquete Es que tengo tantos ROADs Que no me entero de un rabo Y bueno, vamos a buscar servidores Esta vez quiero jugar o Conquista o Asalto Para bueno, mejorar un poco En esos modos Conquista debe reconocer que no me gusta Nada, pero bueno, voy a ponerlo Para la gente que si que le gusta, pero yo en Conquista No se jugar Bueno, no se jugar al juego ya Directamente, así que bueno Bueno, vamos allá Vale, no quiero listas de espera Que te den por el tuto culo Canales de no saber Bueno, no se ni como van los puntos En este modo, ni nada, o sea, no se Me he metido una vez Y creo que los puntos van hacia atrás o algo así Creo que el primero que llega a cero Pierde, no estoy muy seguro Bueno, vamos a ver que tal La voy a jugar aunque esté empezada Porque ya sabéis que las partidas Estas duran un cojón y medio Pero un cojonazo Y renderizar un cojonazo Todo es jodido El helicóptero es tentador Pero sé que me van a matar Vale, la primera vez que manejo un helicóptero Ay, si dispara y todo Qué mono El que me esté viendo está diciendo Pero qué paquete de mierda Sí, de eso se trata Rato no paquete, cabrón No veas que hostia me voy a dar Me salgo Es que me salgo Me salgo Eh Que le he dado a la X Que hijo de puta Le he dado a la X, tío Y esta arma yo no quería Necesito curarme como sea Vale, desde aquí se puede pillar la bandera Por lo que veo Muy buen sitio yo creo Para pillarla Voy a tirar piña No voy a hacer que venga alguien Por ahí, por ahí Venga, venga Que la pillamos Buenísima Ay, que nos falta pillarla más Creo Ah, vale Que ahora se la hemos quitado Ahora Sube la nuestra Vale, ya está Perfecto Pues me gusta este modo, eh Todavía no ha muerto Y ya capturó banderas y todo Madre mía El amo Creo que llevo una M16 No sé si es automática o no Si es automática Bueno Bueno, pues vamos a la siguiente bandera Creo yo Que sería La En la C veo más compañeros Y en la B no Voy a la C Parece que ahí está todo el follón Está lejos, está lejos Eh, que me matan Oh, un tanque de cabrón Le voy a hacer la puya Le voy a hacer la puya Oh, sí Me he escapado Sí, me he escapado una polla Cago en la puta, tío Por eso no juego estos modos Me cago en la puta Ahora, venga A cambiarme de clase Y a ponerme algo Que tenga lanzamisiles, tío Porque es que si no No se puede jugar A ver Esta tiene lanzamisiles Vamos Tócame los cojones ahora Tienes pelotas Vamos, hombre, vamos Vamos a perder Pero vamos Del tirón Inténtalo, cabrón No sé dónde está el tanque Me cago en la puta No sé dónde está el tanque Me cago en la puta Es que me cago en la puta No, tío No vuelvo a jugar Conquista en la vida Vamos Pero nunca O sea, jamás Jamás No me gustan nada Los vehículos Por favor O sea, todo el rato Jodiendo, tío O sea, es que No hay facilidad Para reventarlo Qué valiente eres Oh, qué bueno eres Fuera del tanque Eres buenísimo Madre mía O sea, ya está O sea, vas a seguir en YouTube Lo gilipollas que eres Qué rabia Ese tipo de personas, tío Que solo saben jugar Dentro de un tanque Salen y las revientan O sea, no me extraña Que estés dentro del tanque Que si dijésemos Que saben jugar Fuera y dentro Pues diría Hostia, tío Es el pollón del amo O sea Es la persona mejor del mundo Pero no Sale del tanque Y bueno Posición ventajosa Y no consigue matarme No entiendo, tío Lo primero quiero aprender A jugar en tierra Luego ya, pues En vehículos y eso Vamos A ver Que ya casi la tengo Vale Se ha parado Y me matan Muy bien Puta madre De puto lujo A saber cuántos años Llevas jugando ya No, tío No ¿Qué has hecho? Ah, sí, coño Quería montarme en el vehículo Yo también Yo también quiero ser cabrón Mira Que le doy Vale Muy bajo Imaginais que lo reviento, tío Este sería el rabo Estamos más jodidos Muy bien, tío Ni a la costa he llegado Claro Porque es un equipo Que hace bien su trabajo Pero el mío me ha tocado Pues que no sé Lo que hacen O sea, no veo ninguno De mi equipo Ningún vehículo Así que sea bueno, tío Y si yo tampoco soy bueno Pues la hemos liado Ese tanque, cabrones Tío, si es que Si todos nos pusiéramos A tirar un misil Ya estaría jodido Muy buena, coño Sí, tú Súbete al tanque ahora Que están llamadas, cabrón Que estoy fatal, tío O sea, presiento que muero Vale, bien No me hagáis mucho caso Cuando me enfado O sea, no me hagáis caso Que mucha gente Se lo toma a pecho Todo lo que digo No me hagáis caso Cuando me enfado Vosotros cuando os enfadáis Con vuestros padres No le decís a veces Ojalá os moráis Pero en verdad No pensáis eso O sea, no sé si me entendéis A veces suelto cosas Que a lo mejor No tienen nada que ver Con el enfado, ¿sabes? Pero me enfado ¿Ves? Ese es un hijo De la grandísima puta Pero no lo pienso En verdad Bueno, en verdad Si que lo estoy pensando Ahora mismo O sea Destacamento norteamericano Eh, vamos En el helicóptero Vamos a ver Hacemos, va Para intentar ayudar Hostia, tiene un radar Y todo el cabrón O sea Este ya lleva Años O sea Este ha nacido Con el pájaro Este En el culo Dios Tira misiles Dinosaurios Perros Perro aliado En camino Dios, Dios, Dios Mira Cómo 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 mola el cabrón Vale Me aburres Me salgo Solo matas Tu cabrón Vale Me voy del mapa Eh, eh, eh Corrige Corrige Bien Aterrizaje Forzoso Pero bien No La culebra Mierda No tengo para curar Es que no No sé No puedo así Os lo digo en serio Lo mío es Duelo a muerte Por ejemplo Si ya está O sea Dejaos ya De cosas Porque lo mío es eso Muy bien Y nazco aquí Pues nada Pues nada Venga Yo flipo Ahora Juro que no se movía El tanque Tío Lo prometo Por mi vida Joder Todos muertos Todos muertos Todos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Cuando me matan a Emilio, pues jode, pero cuando mato yo con ellos, pues no. O sea, es de lógica angeliana. No se han fijado. Vale. Vale. Le he conseguido dar, le he conseguido dar. Impresionante. Y ya está muerto, dinosaurio. Vamos, a otra bandera, venga. Vamos con las bolas de dragón. No te pongas en todo el medio, cabrón. Vale, sale fuego. Y eso en mi país no es bueno. Me cago en la puta. ¿Qué dices? Madre mía, pero si le he reventado con la pistola, por favor. Joder. Y si yo acelero, pero no se mueve. O sea, ahora, por fin. Y por de qué que llegue yo con esto, hasta allí, bueno, me puedo morir. Puedo cambiar de asiento con la X. Me gusta más la vista desde afuera. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si llego algún día. Si llego, bueno, es importante para capturar banderas. Este vehículo, la verdad. Madre mía, un puto enemigo. Toma por culo. Toma por culo. También voy a ir en vehículos, hombre. Algo están. Voy a ser como los fanboys. Vuelvete a tu cop. Esos son los fanboys número uno de los videojuegos. Vuelvete a tu cop. O sea, si fuera mío, sería millonario. No estaría, no sé, discutiendo. Eh, joder. Vamos a esa bandera. Esperad, que se me vuelve a poner la capturadora mal. No sé si se acuerda este en el capítulo 2 me pasó lo mismo. Espérate, que me vuelve a pasar lo mismo otra vez. ¡Me cago en la puta! Ya está, arreglado. Esperad, ahora me muevo, ahora me muevo. No podemos perder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, si están todas pilladas! ¡Qué intrigante! A ver, esa la están pillando. ¡Vamos! ¡Ay! Por ahí he visto un vehículo que viene. ¡Matadlo! Ah, no, se ha vuelto para arriba otra vez el cabrón. Vale, vamos a por él. ¡Venga, que ganamos! Con mantener dos banderas, ganamos. Por aquí. Creo que no hay salida. Bien, la ha cagado. ¡Vamos a pie, capullo! Está ahí cerca, va, como los hombres. ¡Venga! Sin miedo. Haced la expresión aquí. Que digan, madre mía, nos vienen por todos los lados. Cago en la puta. Que se debería cortar la recarga cuando disparas, tío. ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Hemos ganado! Bueno. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y bueno, un paso más, ¿no? Hasta... No solo un paquete. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!